Hola amigos, bienvenidos al canal de NBA Trading Group, aquí su amiga María, su amigo el compa Leo. ¿Qué creen? Nos acaba de llegar esta pallet y no podía perder la oportunidad de abrir y mostrarles a ustedes por qué trae tanto valor, curiosidad y quiero que ustedes vean junto con nosotros. Estas pallets no llegan con frecuencia, pero el día de hoy queremos mostrarles a ustedes. Así es, un valor de $43,239, mira nomás, piezas, precio por pallet, abrir, abrir, abrir. Y vamos a abrir a ver qué trae, curiosidad. Creo que trae, no sé, alguna caja aquí adentro, no sé. Es el precio de una camioneta, eh. Ya sé. Usualmente cuando nos llegan estas pallets con estas cajas trae bastante joyería, puede ser joyería de piezas de valor. A veces electrónico. Electrodoméstico. Electrodoméstico. A ver, esta está pesada. Cada papel de estos tiene diferente fina caja. Háganme cuenta que juntaron todo esto y lo pusieron en una sola pallet. ¿Qué te dije? El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Ahí está, joyería. Ah, mira, mira, estos relojes, Leo. Uh, cosas buenas, amigos, cosas buenas. JCPenney Housewares. Así como nos llegó, así al piso. Vean esto. Estos relojes que están increíbles. Vean, preciosos. Ahorita que se va a llegar Navidad, son las cosas que tú podrías tener para poder incrementar tus ventas. Sería padrísimo poder tener esta mercancía y poderla ofrecer a muy buen precio. Correcto. Lo que nosotros pensamos hacer, que es una pallet que parece ser que juntaron muchas cajas en una sola pallet. Está en 4,357. Si de aquí a un par de semanas no se vende, lo que vamos a hacer, que la vamos a estar ofreciendo quizás por caja. Wow, apenas abrimos una y mira todo lo que salió. Buena, buena la mercancía. Y son muchísimas cajas que todavía tenemos por abrir, ¿ok? No podemos abrirles pieza por pieza, pero sí algunas cuantas piezas por cada caja. Pero miren lo que les va a salir aquí en esta mercancía. Aquí tenemos una cadena con los aretes, bien bonitos. Miren lo más. Wow. Nice. Y dice que está bañada en oro, ¿eh? Oh, nice. Así es, amigos. Yo estoy acabatallando. Oh, wow. Vean estos aretes, amigos. Y dice bañado en 24 kilates de oro. Pure silver plated con 24 kilates de oro. Vean los aretes. Así es, mucha mercancía diferente que puede salir aquí, amigos. Como esta caja que está cargada de pollería. Me gustan las cajitas grandes porque usualmente son relojes o pueden ser cosas. Tenemos otro reloj. Mire qué bonito. Wow, nice. Oh, ve este. Vean este. Es un reloj que de hombre. No, hombre. ¿Cuántos reloj llevamos? En lo poquito que hemos movido. En lo poquito que hemos abierto. Unas tres, cuatro. Sí. Vean, completamente nuevo porque inclusive aquí trae la cosita esta. Ok. Vean esto, amigos. Estas son mercancías de valor porque vean esto. Trae punto diez kilates de diamantes. Estas piedritas que ven allí dentro vienen siendo diamantes, amigos. Mira, Leo, qué bonito está. Dame ese reloj. Dame ese reloj. Compra la pallet, Leo. Así es. Abrimos otra caja para y mira qué tenemos por aquí porque esta también se siente pesadita. No, vas a mirar acá abajo. Acá viene otro reloj, mira. A ver. Vamos más para acá. Ya conozco los relojes. Sí. Como este que está aquí. Ah, mira. Un Ceresen. Vean esto, amigos. Esta está buena, eh. Así es. ¿Esta ya la habías visto? Esa, sí, un reloj. ¿Otro reloj? Erenis. Aquí tenemos el reloj. Ah, no es reloj, mira. Es una botella. Pero es la marca Ceresen, ¿ok? A ver. Boom, boom. Está pesada, ¿verdad? A lo mejor adentro está el reloj, Leo. A ver. Que se me hace extraño. Ah, mira. Sí, sí, sí. El que sabe, sabe. Vean, vean, amigos. No, sí, sí, sí. El Leo dice, es una botella. ¿Botella para la agua? Ya la ibas a tirar o qué sabe. Que vean esto, amigos. Y Leo que decía que era... Correcto. Yo a ver si me dan cinco dólares por esto, ¿verdad? Y el reloj allá adentro. Y el reloj allá adentro. Wow. Vean este. Qué padre esta presentación que ni parece que... Esta presentación que trae esto está increíble. Pro Master. Uh, vean esto. Chulado de reloj. Y el Leo. Es una botella. A ver si me dan cinco dólares por ahí. A ver si me dan cinco dólares. ¿Trae algún precio, Leo? A ver, estamos mirando, mirando. Tenemos el maño, pero no miro ningún precio, ¿ok? Si alguien sabe de este Pro Master, que es un reloj, por favor, pónganme en los comentarios, Citizen Pro Master, por favor, si lo pueden hacer en el Google para que me pongan qué precio costaría este reloj. Y ponme en los comentarios, ¿qué te parece esa idea de poner relojes en estas botellitas así? Así es, buenísima la mercancía. JCPenney, amigos. Y seguimos. Como pueden mirar, salió otro reloj, ¿ok? No, hombre, está buenísima esta mercancía. Vean, vean, Brendan, come and look. Vean dónde vienen los relojes acá. Ceresen, va a ser muy, muy difícil, si quieres abrir ese, mostrarles a ustedes todo lo que traen las cajas, pero vean esto. Es un Smart Clean. Es una aspiradora, que es la que pones en el piso y sola te limpia. Una Robo Back. Estos están, no sé a cuánto cuestan, pero cuestan un poquito caras. Vean, es de la manera que lo pones y la trabajas de tu celular. Esta está buenísima para los regalos de Navidad. Y como pueden mirar aquí, salió otro reloj. Wow, muchos reloj que está saliendo en esta gran mercancía de JCPenney Housewares. Vean esto, con razón, trae el precio. de $43,000 dólares, vean este precio de aquí, trae el precio de $299 dólares. Wow, así es. Bueno, este lo vamos a hacer a un lado, hay que abrir la otra, porque si no, se les va a hacer el video demasiado largo y a ustedes les va a dar flojera estarlo viendo también tan largo, ¿verdad? Correcto, así es, nos vamos con otra caja y boom, se miran ahí, Lolo, más cajitas, cajitas de las buenas. Cajitas de las buenas. Ey, eso está bueno. Leo, con dos navajas, a ver cómo voy a hacerla. Vean esto que viene aquí. Miren, reloj, reloj, reloj. Estos son buenísimos para los niños, para jugar. My first two-inch tablet. Son tabletas para los niños. Están increíbles estas. Es como juegos educativos. Y que salió por acá, electrónica, cosas electrónicas. Tenemos una cámara aquí, como pueden mirar, y estos headsets, ¿verdad? Qué padre, también está saliendo algo de electrónico. Buena la mercancía. Está buenísima, Leo. Me encantó esta paleta. Le trae un valor hartísimo, pero ya sabemos por qué lo trae. Como que lleva mucho, pero mucho reloj. Y luego para abrirles a ustedes las cajitas que traen tanto tape y hay, ¿no? Pero vean los sets que vienen. Increíbles, increíbles todos estos sets. Están padrísimos. Para el pelo, ¿qué no? Sí. Así es. También puede salir cosas así que se mira que está en muy buen condición. Nuevecito. Mira nomás. Nice. Para aliciarte el pelo, ¿cómo se dice? Así es, straight in it. Ya. Otro reloj. Wow. Vean todas estas cajas contienen relojes. Todas contienen relojes. Así es, amigos. Muchísima mercancía. Otra alici... Y apenas llevamos dos cajas. Esta chi viene costando como 200 dólares y mal. Si más no recuerdo, si mal no estoy, cuestan como 200 dólares. Ponme también en los comentarios si tú conoces esta marca y qué precio tiene. Creo, creo que cuesta como 200 dólares. Si no estoy confusa, mínimo unos 100 a 150 dólares. Pero ponme en los comentarios si tú sabes el precio de esta. Wow, diferentes relojes pueden salir como aquí tenemos al amigo Mickey Mouse de Disney. Nice. El que te gustaba cuando estabas conmigo. Así es, me encantaba el Mickey Mouse. Nuestro vean amigo Mickey Mouse. ¿Cuál era tu caricatura favorita? Caricatura favorita. Creo que era fanático así de... Sí, de lo que era Disney, así como Mickey. Sí lo conocías. Sí, y todo eso. Y sí, todos los fines de semana se iba a Disneylandia. A ver. Curly and Iron. Otra Curly and Iron. Esta se llama ZULTRA. Esta sí no la conozco, pero sé que la chi es cara. Y usted María, ¿cuál caricatura era su favorita? Wow, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿Cinderella? Cinderella. ¿No? Cinderella la miraba con Andrew Brown. Sí. Vean esta de Sonicare. Wow. Cepillo eléctrico. Así es, también tenemos más joyería aquí. Dice que es Sterling Silver. Aretes. Nice. A ver, Leo, abre esa. Vamos a abrir esta. A ver si creo que cayó. Oh, a ver qué tenemos por aquí. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Abrirla. Y a ver qué sale, amigos. La vamos a abrir y tenemos, ¿qué será esto? Es, da, da, da. A masajer. Es una masajadora. Masajer. Así es, para el cuerpo. Nice. Vean estas cositas que están saliendo que dice que trae diamantes. Estos de aquí vienen siendo diamantes verdaderos. Es silver, pero estos son diamantes. Vean. Genuine Diamond. Son cositas increíbles que están saliendo en esta paleta. Correcto. Pero bueno, amigos, nos vamos. Con otra caja para mirar qué más puede salir. Por acá tenemos un... No, ese es un... Un helicóptero. Un helicóptero. Pensé que era un yo, pero es un helicóptero. Muy buena esta mercancía, amigos. Hay que hacerla a un lado, la otra. Esta viene una maleta, que viene aquí una maletita pequeña. Por acá tenemos un sartén, parece. Parece ser que trae cosas también de cocina. Cosas de cocina. Un sartén. Parece la comida. Rico, rico, rico. Luego lo que estamos planeando hacerles, amigos, porque si nos gustaría poder abrir esto más rápido. Y lo que vamos a hacer, vean, esto no sé ni lo que viene siendo, pero es algo de que trae vidrio. Lo que vamos a hacer es que todas estas cajas, que son las que contienen todas las piezas caras, las vamos a poner la cámara en timelapse y lo vamos a abrir. Y al final les vamos a enseñar todas las cosas más importantes que encontramos ahí dentro. Ok, amigos, como ustedes fueron testigos, ya terminamos de abrirle estas cajas. Todo lo que encontramos aquí es bastante, bastante joyería. Como esta caja que trae más de 200, creo que son casi 300 piezas, ¿verdad? Correcto, así es. Lo más importante es que vas a encontrar muchos relojes, cosas electrónicas, estas de aquí que están increíbles. Por ejemplo, encontramos Ceresen, encontramos joyerías de diferentes, estos Invicta, que son caritos. Este otro que viene siendo también Ceresen. Algunos traen como este reloj, que inclusive te dice que los diamantitos estos son diamantes, diamonds, que viene de diamantes. El reloj viene con bastantes diferentes piezas de joyería. Como les explique al principio, sería muy difícil abrir una palette y enseñarles todo. Vean todo esto que encontramos más invicta. Encontramos edición especial de Disney. ¿Es este Disney? Correcto, así es. De Disney, amigos. Varios marcas Ceresen. Cositas como esta, como esta que es Ninja. Correcto. Más joyería. La pieza como a 2.59 la pieza, ¿verdad? A $2.59. Otro reloj que dice que son diamantes también. Mira este set que tenemos aquí. Sets, o sea, vienen muchísimas, muchísimas piezas. Ahorita les voy a decir a cómo les saldría la pieza. Increíble. Este también es Ceresen, que son edición especial de Disney. Aquí están estos, pero abajo puede traer más. Nosotros no quisimos deshacer toda la palette porque luego la gente dice que ya se la saqueamos y ya ven cómo es la gente. Y la queremos vender. Estamos aquí para vender. Esta caja trae todo puro electrónico. Esta traía un set de cuchillos que dice $120. Trae bolsas de mano. Trae otras cositas acá abajo. Encontramos esa otra al principio que les mostramos que ese reloj viene estando a $400. Por ahí ya vimos algunas cajas con sartenes. Esta es como boom, boom, boom. Esa que ya la habíamos enseñado. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve cajas. Recuerden, son nueve cajas y con alto, alto valor. Viene siendo una, dos, tres, cuatro. Yo esta la considero también. Sí, porque parece que es electrónico. Cinco, seis, siete con alto valor. La única que vimos que traía menos valor es esta que trae los cuchillos y algunas bolsas de mano. Pero todo lo demás, aquella que trae sombreros, pero esto es, ¿qué creen, amigos? $1,682 piezas con este valor de $43,000 y aquí solamente te costaría $4,357 que estarías pagando $2.59 la pieza, amigos. Díganme si no trae valor esta pallet. Si no pueden sacar dinero con esto, pues ya mejor ni se dediquen al negocio porque no la harían. Porque esto trae bastante, bastante valor. Amigos, simplemente esta, hoy jueves vamos a poner el video. Si a alguien le interesa, está disponible. Recuerden que son pallets únicas, no hay más. Esta es la única que tenemos. Si les interesa, les podríamos estar descontando $200. Estarían pagando $4,157 que todavía le va a salir más barata la pieza. Así es, piezas como esta que están aquí. Nice. Muchas gracias, amigos. Pónganos en los comentarios qué les pareció este video y qué les pareció esta mercancía que les estamos mostrando de JCPenny. Chulada de mercancía. Ahí estamos. Muchas gracias y hasta luego, amigos. Bye, bye.